¡Hey! Yo soy Jairo Fernández Quindós y hoy os quiero hacer el primer Jairo Opina de este 2021. Bueno, ya estamos en el 2021, el año en el que se iba a acabar la pandemia, el año en el que íbamos a ser libres de nuevo, el año en el que... y una mierda, pero y una mierda, pero de verdad. ¿Por qué? Porque creo que lo que se nos viene encima está siendo bastante complicado. Hemos empezado el año, te hago desgracia. Ha venido Filomena, la ha liado, ha caído nevalas en Madrid impresionantes, y que bueno, gracias a Dios no ha sido en toda España, pero empieza a haber un inicio de año bastante complicado. Hace unos meses me propuse no hablar mucho del coronavirus. ¿Por qué? Porque siempre intento que en este canal transmitiros una imagen positiva de la vida, pero es que me estoy enervando. ¿Por qué? Porque es que, vamos a ver, yo no, posiblemente no sea la persona más indicada para dar consejos, pero sí que es verdad que yo estas navidades no he podido ver a mi familia. No he subido al norte porque decidí quedarme en Almería, que es en el sitio en el que trabajo y en el que resido, y juntarme con la gente que suelo hacerlo, es decir, no ampliar mi círculo de contactos. ¿Por qué? Pues porque hay un virus suelto que por mucha vacuna que esté ya hecha y demás, todavía nos va a perseguir durante todo este año 2021. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo cosas como las que he visto en Madrid, por ejemplo, que os las voy a enseñar, que es la gente bailando la macarena en plena pandemia, todos juntos, haciendo el tonto y disfrutando de una nieve, que a la semana ha sido un desastre porque se ha convertido en hielo, y ha habido un montón de caídas, un montón de accidentes y tal, pero bueno, lo que no es normal es que celebremos una entrada del año haciendo el tonto y más en un año de pandemia. Os voy a dejar el vídeo y ahora comentamos. Y es que lo que yo veo tras ver el vídeo es que tenemos una confianza como que esto se había acabado y tal, y resulta que ahora viene una tercera ola que da más miedo todavía. ¿Por qué? Pues porque las fases de vacunación están siendo súper lentas y van a ser lentas, van a estar durante todo el 2021, vamos a tener este problema. Y luego, lo que sí veo también es mucha confianza por parte de la gente negando que esto es una enfermedad normal, que vamos, un poco más, que esto es una gripe, que todos en un principio pensábamos que esto, bueno, esto es una gripe, la gripe mata más personas, pues posiblemente la gripe pueda matar más personas, no lo sé, pero sí que es verdad que para la gripe hay una solución, para esto estamos en vías de encontrar una solución. Entonces, me enerva mucho ver cómo la gente hace vida normal, como si esto fuera algo normal, y encima negando y tal. Y sí que es verdad que estoy también muy enfadado, porque en esta sociedad que tenemos, tenemos la tendencia a criminalizar a ciertos estamentos, entonces, es decir, en este caso, la celería sí que está siendo muy castigada. Yo ya os digo, no soy ejemplo de nada, yo voy a bares, me tratan, pero sí que es verdad que voy a un bar, me siento en una terraza, no me quito nada más que a ella, nada más que para consumir, y voy con gente a llegar, es decir, no me pongo al lado de gente que no conozco. Por ejemplo, entonces, sí que un poco lo que vengo a decir es que ante esta pandemia, lo que os aconsejo y lo que os digo es que seamos conscientes de que nosotros somos los principales sujetos, ¿cómo decirlo? Somos los principales interesados en intentar cumplir las normas que nos evitan coger el virus. Y esas normas no son otras que poner mascarilla, guardar distancia de seguridad, usar geles, y no hacer el tonto, no salir en una manada de 500 personas, hacer la gracia para que nos suban en un vídeo, y digamos, mira qué alegría, qué contentos están en España, que no se está muriendo gente, y más en Madrid. Pero bueno, lo que os quiero explicar en este vídeo es eso, que viene una tercera ola y que tenemos que estar con más atención. De hecho, bueno, yo y Majo estamos esta semana de vacaciones y hemos decidido no subir ni al norte, ni ir de vacaciones y tal. Iremos a algún pueblo, pero vamos, aquí creo que a partir de mañana incrementarán las medidas. Entonces cerrarán, harán cierres municipales y demás, y no podremos movernos. Y tendremos que acatar, aunque no nos guste, tendremos que acatar las normas, porque esto es una carrera de fondo y todavía quedan muchos kilómetros para llegar a la meta. Sí que es verdad que, por aquí os dejaré un vídeo, de otro vídeo que hice del debate de las mascaillas, sí, mascaillas no, dando mi opinión, y en él le he recibido algún comentario en plan, como que no vale para nada, que tal, que no sé qué, que esto es una conspiración, que nos van a meter un 5G, nos van a meter el chip, bueno, en fin, historia, la gente se le va mucho la olla. Entonces este vídeo también se dedica a esa gente que es negacionista, que me parece muy bien, que yo también conozco mucha gente que es negacionista y cuando han visto en sus propias carnes familiares que lo han tenido y lo han pasado muy mal, ya han dicho, ah, pues esto no es una gripe, pues esto, tal. Ahora también me flipo, lo que estoy flipando es con el egoísmo de cierta gente, como diciendo que esto es como, oye, como una selección natural y que, bueno, que como solo afecta más a la gente mayor, pues si se mueren, que se mueran, ¿sabes? Entonces estoy flipando, ¿sabes? Cuando en marzo del 2020 nos confinaron, todos los comentarios que había de que de esta vamos a salir mejores personas, vamos a ser mejores y estoy viendo que no, que no, que no estamos siendo ni mejores personas, ni estamos poniendo más medios, ni estamos haciendo nada por solucionar un problema que no solo nos afecta en primera persona, afecta a toda la gente que tenemos alrededor. Así que nada, simplemente quería hacer un vídeo dando mi opinión sobre esta tercera hora y sobre esta serie de catástrofes que parece que en el 2021, según hemos empezado en enero, parece que va a ser la segunda parte del 2020, pero esperemos que esto, según llegue el verano, vaya aslojando un poco, pero yo creo que hasta verano, por lo menos, la cosa va a estar bastante fastidiada. Bueno, como mi primer vídeo del 2021 es un vídeo un poco apocalíptico, por así decirlo, y como sabéis que estoy intentando llegar a los 500 suscriptores y en todos mis vídeos hago un sorteo relacionado con el vídeo del que hablo, pues hoy me toca sortearos, pues mirad, esto de aquí, una FFP2, una mascarilla, voy a meter en el sorteo una mascarilla, y me diréis, vaya puta chorrada que metas en el sorteo una mascarilla, pues sí, vaya puta chorrada, pero debemos ir aquí a 3-4 meses, esto es imposible de encontrarlo, y oye, igual esto vale oro, aquí hay dentro de 2-3-4 meses, no lo sé, y aparte, bueno, como también me está quedando un vídeo muy apocalíptico, me gustaría recomendar un canal de un amigo de mi época de Murcia y tal, que se llama Joselix98, y por qué digo apocalíptico, porque Joselix habla de una especie que ya se extinguió hace millones de años, como son los dinosaurios, y por lo tanto, yo creo que este vídeo viene, vamos, apropiado, para que veáis como ya una especie se extinguió, y nosotros no nos extinguimos, porque no somos más tontos, pero bueno, se andará, se andará, se andará, porque al ritmo que vamos, yo creo que en breve nos extinguimos solos, madre del señor, así que nada, ya sabéis, me despido, si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartid, y dejad en el comentario que opináis de esto, si la tercera ola es cierta, es incierta, nos va a pasar algo, nos extinguimos, no nos extinguimos, que no nos va a pasar, en fin, que os quiero mucho, el próximo vídeo será algo más gracioso, supongo que he subido un tag, adiós.